por Acción Democrática, diputado del Parlamento Latinoamericano y caribeño y secretario de la Organización de Acción Democrática a nivel regional. El tema de la unidad de la oposición, veníamos conversándolo antes de ir a la pausa con la coordinadora de Unión y Progreso, Mercedes Malabé, y nos hablaba de todas las dificultades que han tenido. Quisiera la posición de usted como diputado y además miembro de Acción Democrática. Y bienvenido al programa, buenos días. Gracias, buenos días. Agradecido por la invitación a esta importantísima planta televisiva de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Fíjese cómo desde Acción Democrática se está articulando, cuáles son las estrategias que tienen por parte de la oposición para capitalizar el voto finalmente de la población, una población que está descontenta, dada las situaciones en las que se vive, para, digamos, capitalizar esa mayoría en un proceso electoral, una cosa que hasta ahora la oposición no ha conseguido. De hecho, en las últimas elecciones, una gran abstención. Y al final, el resultado, una asamblea de mayoría oficialista. Bueno, sí, lo primero es, como tú decías, sobre el tema de la unidad. Es importante porque es lo que genera la confianza en el elector opositor, vernos unidos, y eso es un llamado permanente de Acción Democrática, hacer unidad con todos los factores políticos que adversamos a este gobierno. Pienso, ¿qué es lo que va a generar la mayor confianza? Luego de allí, te digo que hemos estado en conversaciones con todos los partidos políticos, no nos cerramos a nada, porque entendemos que el interés es Venezuela. Nosotros tenemos que poner encima de cualquier interés a Venezuela. Nosotros estamos desde el Estado de Aragua y en todo el país trabajando y conversando con todas las alianzas. Tú me hablabas sobre las estrategias. Bueno, ciertamente se han criticado mucho las estrategias de la oposición, pero es que, bueno, la población ve que algunos opositores van a elecciones y después no van, buscan otras vías. Yo creo que ya es el momento, entendiendo que la política es de tiempos largos, de permanecer en una sola estrategia, que es la vía electoral, que es la ruta electoral a través del voto, que la gente ejerce su poder a través del sufragio. Creo que más temprano que tarde, esa ruta va a dar resultados al país. Y esa es la principal estrategia que se le plantea al país, a través del voto conquistar el poder para gobernar a Venezuela. Y usted decía, lo primero es Venezuela, pero para muchos políticos, o así se siente, pareciera que el primer interés es el personal, el tener un cargo de poder, los intereses políticos partidistas, pero más allá del bienestar del pueblo venezolano, porque finalmente todas estas promesas que se realizan en tiempos de campaña, luego no se ven materializadas, y es algo que hemos visto en los últimos años, por parte de algunos líderes de distintos partidos políticos. Precisamente por eso hay que ser coherentes, porque hay muchos dirigentes que en las elecciones pasadas atacaron el voto, que ahora los ves queriendo participar. Ahí se quiebra la confianza del elector. Pero eso es que hay que ser claro y transparente con tu idea. Plantearle al país una estrategia de verdad clara, y no de la noche a la mañana cambiar. Es muy importante eso, para generar la confianza, repito, en el elector. Tú no puedes de la noche a la mañana decir que satanizar el voto, y luego ser candidato. Bueno, con esto no quiero decir que nosotros no vayamos a hablar con los que ahora se dieron cuenta que la ruta electoral es la mejor vía, la vía pacífica, la vía correcta para resolver los problemas políticos de los venezolanos, el conflicto social y económico. Para dirimir nuestras diferencias, pienso que la mejor manera es a través del voto. Y bienvenido a todos aquellos que se dieron cuenta de que esa es la vía, y qué bueno que se hayan dado cuenta. Y bienvenidos a esta ruta electoral. Nosotros vamos a ser los primeros en hacer unidad para enfrentar al gobierno en cualquier elección que venga en el futuro. Ahora bien, cuentan en estos momentos con la estrategia suficiente de la oposición como para obtener una importante participación en el proceso electoral, porque las elecciones son este año, y aunque no se conoce el calendario electoral, colocando por ejemplo diciembre como la fecha más lejana, quedan unos cinco o seis meses, ¿no? ¿Cómo pueden entonces ustedes tomar acciones contundentes y prontas para obtener esos resultados positivos que quieren tener? Bueno, lo primero es la organización de cada uno de nuestros partidos. Para unas elecciones tenemos que ir con nuestras estructuras bien formadas, tener un padrón electoral estructurado en un 100%, que son los coordinadores y testigos de los centros de mesa. Esa es la batalla electoral. Luego entramos en campaña con... Deberíamos tener muchísimo activismo político, siempre cuidando el tema de la pandemia. Creo que esto son épocas nuevas para hacer campañas electorales por la difícil situación de la pandemia. Entonces, ahí es donde, repito, hago hincapié con la organización de nuestras estructuras, nuestros testigos, nuestros coordinadores de centros, que van a ser fundamentales para la batalla electoral. Creo que esa debe ser la primera estrategia a nivel de organización. La segunda es, a través del discurso, la narrativa, no estar cuidando formas, sino, como te dije, plantear siempre primero el interés de Venezuela. Nosotros venimos de un proceso muy duro, que todos los venezolanos sabemos lo que ha pasado en este país los últimos 20 años. No podemos seguir arrastrando generaciones y generaciones en un conflicto que no le ha traído nada bueno al país. Pienso que es el momento de todos los venezolanos, a través de la reconciliación y el entendimiento, hacer que nuestro país avance. Yo creo que a todos nos conviene eso. Ahora bien, en medio de estas dificultades que se han presentado durante este año, bueno, durante un año y dos meses ya, desde que iniciara la pandemia, pues se han incrementado las dificultades de la población venezolana. El tema de los servicios públicos, es decir, la realidad ya la conocemos, pero ¿cuáles son las propuestas puntuales que desde Acción Democrática, el partido que usted está representando, y como diputado, han podido ir gestionando en esta nueva Asamblea Nacional? Sí, ciertamente, desde la Asamblea Nacional se propusieron una serie de leyes, exactamente 34 leyes, prioritarias para desarrollar, para avanzar en la solución de los problemas del país. En cuanto a la estrategia, quiero insistir en esto. La primera estrategia que tenemos que plantearles nosotros al país es que a través de una vía pacífica, que es la vía electoral, nosotros vamos a tomar el gobierno. Para nosotros demostrar gestión y hacer algo por Venezuela, tenemos que estar en el gobierno. De otra manera no podemos, eso es algo que también tienen que entender la gente abstencionista. La única manera de cambiar la realidad del país es cambiando la realidad política y económica, y para hacerlo necesitamos estar en el gobierno las personas que estamos interesadas en llevar a cabo ese plan. Esa es la primera estrategia, esa es la estrategia principal del proyecto que desde Acción Democrática llevamos y en la oposición. ¿Tienen estimaciones de si el tema del cambio de las directivas de algunos partidos políticos, como en el caso de Acción Democrática, influyó en la participación de ese voto duro de los partidos? No, mira, yo creo que en esas elecciones que hubo, primero tenemos que pasar esa página, pero ahí hubo muchos factores. El principal factor, y yo siempre lo he dicho, es la pandemia. En los últimos 100 años, en Venezuela no se habían realizado unas elecciones con pandemia. Así que yo no veo que haya sido el factor de la abstención. ¿Cuál factor habría sido? Bueno, además de la pandemia. Sí, además de la pandemia, también hubo centros de votación, que yo estuve el 6 de diciembre, en donde habían 100 personas en el centro de votación, y 500 personas en una bomba de gasolina en frente de nosotros. La crisis del país, el venezolano muy golpeado también. Además, como te dije, la pandemia, además, algunos extensionistas montados en decirle a la gente que no votaran. Eso fue muy lamentable para el país, porque a la final ocurrió un hecho político que ahorita está en la Asamblea Nacional, se están generando leyes, promoviendo leyes que van a ser de obligatorio cumplimiento para el que fue y el que no fue a votar. Mira, yo ayer hablaba sobre esto. Si nosotros tuviésemos la mayoría de la Asamblea Nacional, porque lo hubiésemos tenido si la gente hubiese ido a votar, porque la mayoría de este país es opositora a la gestión de gobierno. No hubiésemos puesto en primera línea a discutir el Parlamento Comunal. Hubiésemos discutido las leyes de innovaciones, de emprendimiento, de generaciones de empleo, de sueldo y salario, para que Venezuela entre en la modernidad, en el futuro, en el progreso. ¿Y qué se ganó por parte de estos sectores de la oposición con el llamado a no votar? Absolutamente nada, absolutamente nada. Fíjate, ocurrió el hecho político y hay una bancada mayoritaria del gobierno y así va a seguir pasando mientras no se vaya a votar. precisamente por eso es un gran reto que nosotros todos los opositores de los que adversamos la gestión de gobierno de este gobierno con el elector. Nosotros tenemos que hablarle claro al país. Tenemos ese reto y esa gran responsabilidad para recuperar la confianza, para que la gente crea en nosotros, en nuestro proyecto, para así poder avanzar, que la gente pueda salir a votar y generar planes que de verdad estén de acuerdo con la realidad venezolana, la realidad política, social y económica y de atención a la pandemia. Insisto mucho en esto porque este es el tema principal en estos momentos, además del económico que es uno de los principales o el principal problema del país. Bien, diputados, es momento de nosotros hacer una pausa. Al regreso vamos a tener la interacción con nuestra audiencia y ellos están desde casa participando con la etiqueta primera página en nuestras cuentas, en las redes sociales, arroba primera página en Twitter y en Instagram y en mi cuenta, arroba rosa guión bajo periodista. Al regreso, sus preguntas. Seguimos en primera página conversando con el diputado Sandro Santoro, electo por Acción Democrática a la Asamblea Nacional, también miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre el tema de la unidad de la oposición y el tema electoral. ¿Cuál es su posición respecto a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral? El día de ayer veíamos este tema en debate dentro de la Asamblea Nacional y que dentro de pocos días se sabrán los nombres. ¿Cómo debe ser ese nuevo CNE? Bueno, lo más equilibrado posible. Yo aspiro como venezolano que exista la voluntad política de ambas partes y sobre todo del gobierno que tiene la mayoría en la Asamblea en hacer un CNE lo más transparente y lo más equilibrado posible. Ciertamente, ayer se consignó los 103 nombres de los posibles rectores y o rectoras que van a ocupar ese cargo los próximos siete años. Cinco principales y diez suplentes. Yo creo que eligiendo el CNE a través de la Asamblea Nacional ya empieza a generar un grado de confianza. Tenemos muchos años Venezuela escogiendo el CNE a través del TCJ, bien sea por omisión de legislativa, como fue la gestión pasada de la Asamblea o por otras razones. Pienso que genera confianza de que se escoja el CNE a través de la Asamblea Nacional porque es la manera correcta de hacerlo. Eso hace que empiece a haber respeto por las instituciones, que es algo que se tiene que recuperar en este país, la seriedad en la política, en el que hacer político en las instituciones. El CNE tiene que ser escogido por la Asamblea Nacional. Eso es un primer paso importante para la generación de confianza. ¿Y qué mensaje estaría dando al gobierno nacional en el caso de que ese CNE no sea lo más equilibrado como ustedes están estimando o esperan? Bueno, más que el mensaje sería un grandísimo error y muy lamentable para Venezuela. Siempre tenemos que enfocar el discurso y nuestros intereses por Venezuela. Realmente le conviene a Venezuela un CNE con cinco rectores de una sola parcialidad política. Eso no le conviene a Venezuela. Eso no le convendría a nadie en ningún país del mundo que eso existe en su Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser lo más imparcial y lo más transparente posible. Que la gente se sienta confiada en que su voto está siendo resguardado, en que el proceso va a ser lo más transparente posible. ¿Y por qué creer en Acción Democrática? ¿Qué le garantiza al electorado por ejemplo que Acción Democrática será en una opción para resolver los problemas del país? Bueno, Acción Democrática es un partido que tiene 80 años y que ha gobernado el país siete veces. Tenemos una gestión de gobierno increíble. El país se modernizó, se desarrolló a través de las gestiones de Acción Democrática. Yo creo que todo el mundo en este país extraña a los gobiernos, los buenos gobiernos de ADE. Y nosotros estamos preparados para... Pero también se les presentaron dificultades. Ciertamente, como en todos los gobiernos, como en todos los países, las dinámicas fueron cambiando distintas épocas. Y usted es joven, ¿ha cambiado el liderazgo de Acción Democrática? ¿Sigue siendo el mismo espíritu o hay cambios de cara a la nueva realidad del país? Es el mismo espíritu. Tenemos... Estamos preparados para gobernar. Los ADECO estamos formados dentro del partido como hombres y mujeres de Estado, preparados para ocupar los puestos de gobierno, siempre para servir a Venezuela. Eso es lo más importante. Nosotros estamos preparados para asumir las riendas de este país. Estoy seguro que más temprano que tarde de Acción Democrática los venezolanos volverán a tener un gobierno de Acción Democrática. Fíjese, ya hay preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta primera página. Vamos a iniciar con la revisión de ellas. La primera del señor Luis González dice, buenos días, ¿para qué votar si el gobierno pierde una gobernación y rapidito pone un protector en el artículo de la Constitución aparece que hacer eso es una falta de respeto hacia el elector violando la voluntad de un pueblo que quiere elegir? Es la pregunta de Luis González. Bueno, sí, ciertamente viola la voluntad del elector y esto además se lo digo al gobierno es algo que genera también desconfianza en el voto. El opositor las leyes que hacemos en la asamblea también hablamos de las elecciones. ¿Cuál es el miedo de hablar de política? No tenemos que tener miedo de hablar política. ¿Y qué pasa cuando va creciendo ese desencanto de la población hacia el tema de votar, hacia el tema electoral? No, tiene que la gente incentivarse a eso. Fíjate lo que explicaba en el set anterior. Vaya usted o no vaya a votar, va a ocurrir el hecho político y nosotros tenemos que luchar cada día por mejorar las condiciones y aprovechar esos momentos para movilizarnos, para activarnos, para ejercer nuestro poder a través del voto. Que a la final todo va, todos los hechos políticos van directo al mejoramiento de nuestra calidad de vida. Por eso es que le digo a todos los que me ven el día de hoy que no tengamos miedo de tocar el tema político. Todo pasa por allí. Las decisiones políticas en Venezuela, en un país que tiene una crisis política, deben ser de la mayor importancia porque por allí va a pasar la recuperación económica, la inclusión social, el mejoramiento del sistema económico de Venezuela. Repito, todo pasa por la política, por decisiones políticas, no tengamos miedo de eso. Bien, hay otros comentarios, vamos a leer dos más. El abogado Darío Lozada Ramírez desde el Cafetal Caracas. Buenos días, es muy importante que todos los venezolanos entiendan que existan o no condiciones debemos votar, el problema no es el CNE, no confundan fraude con estrategia, debemos renovar, es la conciencia para poder unirnos, le dice Darío Lozada. No, yo estoy de acuerdo, siempre hay que renovar, siempre una persona, un dirigente, un político que entra al gobierno, sea cual sea su tendencia política, entra con ganas de trabajar por el país. Nadie se lanza a un gobernador o alcalde o al concejal para hacerlo mal, todos quieren hacerlo bien y es muy bueno ese mensaje porque ciertamente pasa por un proceso de conciencia y de reflexión de los venezolanos de que tenemos que involucrarnos cada día más en la política, la política ha estado influyendo en nuestras vidas estos últimos 23 años y nosotros tenemos que resolver este problema, nosotros los venezolanos tenemos que resolver el problema de Venezuela. Bien, vamos a seguir con un último comentario arroba genescharp caracas dice buenos días primera página al igual que la señora Malave le pregunto ¿qué opina de las inhabilitaciones políticas y los inhabilitados? ¿no teme que por oponerse al gobierno terminen también a usted inhabilitándolo política y moralmente? Bueno, las inhabilitaciones deberían tener alguna justificación si no existe es una cuestión terrible porque yo creo que mientras mayor libertad mientras mayores libertades haya en un país mejor será su proceso de desarrollo de progreso de democracia nosotros no compartimos con las inhabilitaciones políticas creemos que todo el mundo tiene el derecho político a participar a hacer algo por Venezuela mientras más personas estemos trabajando por el país eso es lo mejor eso es positivo de manera de que no comparto las inhabilitaciones políticas que sean injustificadas debemos cada día abrir el compás hacia mayores libertades estamos en el siglo XXI el año 2021 más bien Venezuela debe entrar cada día más a la modernidad hacia el futuro y hacia las mayores libertades posibles bien señor de Santoro diputado esta madrugada ya para finalizar también se dio a conocer ver la noticia del fallecimiento del ministro del poder popular para la educación Aristóbulo Isturis quien incluso militó en Acción Democrática antes de fundar su propio partido y luego acercarse a la revolución bolivariana ya desde Acción Democrática pues hay un pronunciamiento respecto a esta noticia con la que amanece hoy Venezuela sí seguramente y claro que sí van a haber pronunciamientos somos seres humanos somos venezolanos todos adversamos políticamente pero somos hermanos venezolanos y siempre es muy lamentable cualquier fallecimiento de algún hermano venezolano repito aunque adversamos políticamente y posiciones ideológicas distintas no puedo celebrar ningún hecho de ningún fallecimiento de ningún venezolano y mis condolencias a sus familiares y a su equipo político porque en medio de la polarización también pues estos temas sensibles para un grupo pues también se hacen presentes ¿no? hay veces que en medio de circunstancias como la muerte pues incluso hay quienes celebran bueno es una situación muy lamentable no solamente en ese caso creo que la reconciliación tiene que ser parte del proceso de lo que tenemos que vivir los venezolanos en los próximos años para construir nuestro país juntos no hay otra manera pensemos como pensemos los problemas son de todos tú puedes tener una tendencia ideológica distinta a mí pero el problema del agua de la economía político y social es el mismo tuyo que el mío debemos resolverlo juntos todos los venezolanos Diputado Sandro Santoro se nos agotó el tiempo agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo primera página y gracias a ustedes también que están allí en casa participando a través de nuestras cuentas en las redes sociales arroba primera página en Twitter y en Instagram ya volvemos